el Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, y como siempre, inicio, palabra de Dios, Proverbios tres, cinco, seis, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconocelo en todos tus caminos, y él le deseará tu sed. Amén, así es. Así mismo es. Sí, señor. Miren, octubre es un mes importante desde el punto de vista de la salud. Octubre, recuérdense que es el mes de sensibilización del cáncer de mama. Ah, sí. Que aunque mucha gente dice, bueno, se ha avanzado mucho, todavía es un área que necesita importancia, sobre todo para las mujeres, a los hombres también, de alguna manera de edad, pero básicamente es a las mujeres, y es importante, porque es una de las principales causas de muertes, y tener conciencia sobre eso y generar importancia sobre eso debe ser cada vez más importante. De acuerdo con el informe de la OMS y de la OPS, cada año se producen en la región nuestra 462 mil casos nuevos, y se registran casi 100 mil muertes por esta enfermedad. Es decir, que sigue siendo un aspecto que tenemos que tener presente, y por eso, que estas campañas que se inician en octubre, esta importancia de atender todo lo que tiene que ver con esto, y sobre todo en el caso de los dominicanos, dice el Ministerio de Salud, que el 35% de los tumores manilos diagnosticados son cáncer de mama, y el 70% de las dominicanas detectadas con esta enfermedad empiezan a recibir tratamiento cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Entonces, es importante todas las orientaciones que hay alrededor de esto, sobre todo para nuestras mujeres, que es la que más están afectadas con esta situación, que se recomienda que primero que esta campaña de contestación se mantenga y se escuche, que los mensajes sean cada vez más eficaces desde el punto de vista cultural, y que lógicamente se haga participación a las comunidades en torno a esto. A partir de los 40 años, se debe realizar controles médicos permanente, permanente para las mujeres con esta situación. Hoy es el día mundial en torno a lo que tiene que ver con el cáncer de mama, y llamamos la atención sobre esta situación, y ojalá que las autoridades sean efectivas en estas campañas permanentes, que no debe ser, yo siempre digo, no es solamente por el mes, en el mes tal vez hay más atención, debe ser permanente. Es lo mismo que la violencia contra las mujeres en noviembre, no debe ser nada más en noviembre, tiene que ser durante todo el año. Campañas institucionales permanentes para garantizar que con tiempo, en el caso del cáncer de mama, se pueda detectar, porque si se detecta con tiempo, es mucho más fácil evitar que las mujeres mueran por cáncer de mama. El otro tema es lo que tiene que ver con Haití. Esta decisión de las Naciones Unidas lógicamente abre una situación especial para Haití. Muchos tenemos la inquietud, la preocupación de cómo se va a implementar, porque evidentemente después de las dos intervenciones que han habido, esta tercera, es una realidad muy diferente, lógicamente, desde todo punto de vista, de la situación de Haití, de la relación con República Dominicana y de la situación mundial. Es un contexto totalmente diferente. Incluso el actor que han puesto como principal, que yo siempre digo, el actor, en el fondo el actor principal es Estados Unidos, siempre, en este tipo de intervenciones que tienen que ver con los pueblos de América Latina, pero tiene una realidad especial porque han utilizado a Kenia, la mayor parte de los países que van a participar, miren qué interesante, de los que hasta ahora han dicho que van a participar, tienen o han tenido o son parte de comunidades importantes africanas, o sea, Barbados, Jamaica, que tienen que ver, que de alguna manera también les preocupa lo que tiene que ver con Haití, no solamente por el hecho de que sea un país importante, que esté en una situación difícil, porque hasta culturalmente se le puede, se le puede ver vinculado. Entonces, es una realidad totalmente diferente, y para nosotros, para República Dominicana, es un gran reto. Esto que va a pasar en Haití ahora es un gran reto, ¿por qué? Porque en la medida en que se pacifique Haití, yo decía, la estrategia que hay, según una información que he recibido de especialistas en la ONU que manejan este tipo de cosas, lo que se va a hacer en un primer momento es negociar con las pandillas, o sea, antes de la intervención directa, se va a tratar de contactar a los jefes de las pandillas, que son los que tienen la inestabilidad política y social en Haití, para ofrecerle salvoconductos. ¿Qué son salvoconductos? Mira, ustedes saben que ustedes no tienen aquí, si llega una intervención, si llega una fuerza militar poderosa, no la van a poder resistir, entonces lo que van a hacer es, o irse para la República Dominicana, donde no van a poder tampoco estar, el presidente de la República Dominicana. El presidente dijo, que se entreguen a la la fuerza de pacificación, porque aquí le va peor. Según lo que tengo entendido, primero van a tratar de negociar con ellos, decirles, miren, le vamos a dar un salvoconducto para un país. Esa gente de campaña no es muy negociadora. No. No, pero no negociamos mucho. Eso es porque yo le iba a preguntar al presidente, yo le iba a decir, presidente, esa gente no negocia mucho, entonces si aquí le va a ir peor, ¿qué quiere decir eso? La especialidad es que ella no es diplomática. No, no, no. Oye cómo se maneja en ellos. Eso te vio los videos del ejército. La especialidad no es diplomática. Pero eso es posterior a lo que digo. Lo eligen con un tamaño. Tienen que medir 6-4. Oye lo que es, antes de entrarle, porque cuando le entre le van a entrar como la conga, eso es verdad, pero antes de entrarle, eso es lo que hacen la mayor parte de estos mercenarios que manejan de esta manera este asunto. No, pero ellos no son mercenarios. Ellos son un ejército que también tienen mercenarios que trabajan con ellos. Ebre, y a ti te gustaba que te llamaras así antes, cuando tú eras. No, yo era guerrillero. Guerrillero. Ah, era diferente. Conocíamos igual en aquel momento. Pero era diferente. Sí, era diferente. Ah, ok. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo primero es un salvoconducto, que muchos lo van. ¿Un salvoconducto para ir a dónde? No, le van a ofrecer dinero y irse a un país, probablemente africano. ¿A dónde? ¿A dónde? Le va peor. No, no le va a ir peor. Los que no se acojan a eso, entonces, lógicamente, van a tener que resistir a esta fuerza interventora que va a tratar de inutilizarlo de la mayor manera. Ahora, ¿por qué digo que es un reto para la República Dominicana? Porque es posible y todos deseamos que dé resultado, pero también hay posibilidades que no dé resultado. Para las bandas, Eury, el único salvoconducto posible es el cementerio. No, no, no. Pero los talibanes están como... Hermano, oye, tú sabes muy bien que la diplomacia... De hecho, ellos son expertos en ese, precisamente en esa banda, la tipo... Por eso, oye, lo primero, te lo digo por lo que me va a manejar eso. Lo primero que van a hacer es tratar, porque cuando tú tienes que viene un ejército enfrentarte y tú sabes que te va a derrotar, lo primero que tú dices, bueno, está bien, déjame ver si puedo negociar. Ahora, los que no quieran negociar van a tener una situación difícil. Ahora, ¿qué es? ¿Por qué yo digo que es el reto para la República Dominicana? Porque depende si logramos... Ellos faltaron a la clase de diplomacia. Si logramos, si esa fuerza logra, si el mundo logra a través de esta fuerza interventora pacificar Haití, República Dominicana, logra un gran triunfo desde el punto de vista de nuestra relación con ellos para estabilidad. ¿Por qué? Porque una fuerza interventora que funcione, lo primero que va a hacer eso, después que salga de la banda y logre niveles mínimos de estabilidad, es que se desarrolle un proceso electoral democrático que... Lo va a ganar Claudio Joseph. Que lo gane quien lo gane, pero que haya alguien, un interlocutor válido... Ese es el nuevo... Claudio Joseph será mejor que se alinee con lo de... Pero, pero si, oigan bien... Y no con la banda. Si no da resultado, y todos trabajamos, oramos y esperamos que dé resultado, pero si no da resultado, va a ser más complicada para la República Dominicana. ¿Por qué? Porque sencillamente esta nueva realidad afecta muchos aspectos que antes no estaban presentes. Todos deseamos que sea exitoso, todos deseamos que haya una pacificación en Haití, porque lamentablemente o positivamente, nosotros somos dos países que ninguno puede sacar al otro de ahí. Somos dos hermanos, pueblos hermanos, que tenemos que tratar de compartir, no competir, de armonizar, no de conflictuar, es decir, con los haitianos, independientemente de cual sea su realidad, República Dominicana siempre tiene que tener la mejor relación posible.